Ricardo, antes que te vayas, yo sé que tú no te guardas nada y le entras a los temas sin censura para dejar la víbora chillando. Mucho hemos hablado del gremio periodístico que tiene sus manzanitas podridas. Hemos hablado de los medios corporativos, tradicionalmente chayoteriles. Hemos exhibido a personajes y la verdad, pues hay algunos que están por la calle de la amargura y otros cegados por esa amargura todavía con los micrófonos y las cámaras. Dos casos para que me des tu opinión. Carlos Marín, López Dóriga despotricando ante una audiencia, no sé qué tan grande o qué tan pequeña sea. Pero expresándose así, vamos a ver y escucha. Es escalofriante, Joaquín. Lo peor para mí es que ese estilo personal de gobernar parece quedar sembrado en la próxima administración, que tendrá que capotear Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha presentado en su equipo lo que, en términos generales, pues no provoca preocupación. Pero vete a saber porque el líder del movimiento de regeneración nacional no será ella, seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y dentro de tres años pueden aplicar, si Claudia, no digo que se revele, pero quisiera marcar, aunque sea un poco de distancia, pueden aplicar la consulta pública para la revocación del mandato. O sea, es una pistola amartillada sobre la próxima presidenta de la República. Fíjate nada más el análisis, mi querido Ricardo Sevilla, de estos personajes que no sé para quién sigan siendo referencia, pero yo los exhibo porque se trata del teacher López Dóriga, por muchos años el conductor de los noticieros, pues más vistos de Televisa y el que fuera director editorial del periódico Milenio, en donde los dos siguen escribiendo. ¿Qué análisis tan, pues tan sesgado, pendejo, superficial y hasta loco, mi querido Ricardo Sevilla? Están desatinados, Vicente, y te voy a decir, porque a lo mejor no le hemos entrado con mucha hondura a los temas periodísticos de fondo y de forma. Ojalá que se diera de esa manera, porque este personaje, Carlos Marín, en efecto, como bien apunta, si hay que resaltarlo, fue uno de los periodistas de mayor notoriedad en una época en donde se hacía periodismo. En la época de proceso estamos hablando de finales de los setenta, principios de los ochentas. Este señor, Carlos Marín, que por cierto es poblano, y allá en Puebla no lo conocen muy bien, se acercó a Julio Schiller García, el fundador de la revista Proceso, platicaban muchísimo sobre Carlos Gardel, porque a Carlos Marín le gustaban los ritmos porteños, específicamente Carlos Gardel, e incluso, si tú te das cuenta, adquirió durante un tiempo como esa indumentaria. Que se le pareciera que lo supiera bailar, esa ya es otra cosa. Este personaje fue un reportero, hay que decirlo, bastante notable. Todavía hizo algunas crónicas, algunos reportajes muy bien desarrollados, muy bien planteados. Sin embargo, cuando no le dejan la dirección en la revista Proceso, empieza una campaña. Le dan la dirección de la revista, tras la salida de Julio Schiller García, que se retiró, se la dan a Rafael Rodríguez Castañeda. Entonces, este personaje, con la frente fruncida, pues se convierte en un personaje alucinante, empieza a golpear a la revista Proceso, tiene que salir por pies ahí. Cuando muere el propio Julio Schiller García, no lo dejan entrar al sepelio. Él se va con Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalacio y Federico Arriola a fundar una revista, la revista Milenio, que es el antecedente del periódico Milenio. Ahí este personaje empieza a dejar salir su ira más loca. Un personaje que anima sus contenidos, pagados por políticos, pagados por empresarios. Llegó a la confianza de los dueños del periódico Milenio. Prácticamente le vuela el puesto a su amigo Ciro Gómez Leiva y se queda al frente del periódico Milenio. Se queda durante un buen rato. Hoy está Óscar Cedillo al frente de Milenio, es el director editorial. Pero este señor siempre fue un trácala. Él se formó en las filas de Vicente Leñero, incluso fue su mentor, fue su maestro. Pero este señor le robó, literalmente le robó, un breviario de técnicas periodísticas que se llama Manual del Periodismo, que fue en la década de los 60, de los 90, perdón, en la década de los 90, bien leído en las escuelas de periodismo, en la facultad de ciencias políticas, en los diferentes colegios y universidades donde se impartían las clases de periodismo. Se lo robó. El manual lo escribió Vicente Leñero, eran sus lecciones, y se lo robó. Y el propio Vicente Leñero así lo dio a conocer. El personaje está en un hoyo, ya no se esfuerza porque está sorprendido de que el periodismo ya no venda. Ya no se esfuerza, ya llegó, ya se ve cansado, se ve contrito, se sienta, se aplasta ahí con este mequetrefe que le dicen en efecto el teacher, pero que no enseña más que técnicas para el atraco, Joaquín López Dóriga, y comienzan a decir cualquier cantidad de pendejadas, perdónenme ustedes muy temprano, pero cualquier cantidad de pendejadas porque ya no se puede calificar de otra manera. Y uno dice, ¿dónde está el redactor del suplemento cultural, el gallo ilustrado? Ahí trabajó. ¿Dónde está el personaje que salió del brazo del periódico Excelsior cuando el golpe de Luis Echeverría al lado de Miguel Ángel Granados Chapa, del propio Leñero, al lado de Salvador Elizondo, al lado del padre Enrique Maza, de Fraudelán López Narváez? ¿Dónde está ese periodista? Pues ese periodista se ajó, se frustró, se encabronó, le quitaron el chayote, y hoy lo tenemos ahí como una pieza de museo, pero ni siquiera en un museo de los personajes periodísticos de este país que lo han animado muy bien, sino en el museo de las bestias negras, siendo un completo hipócrita y un personaje que apuñaló la profesión que en algún momento le dio de comer, mi querido Vicente.